Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty World War 2 Bienvenidos a duelo por equipos en London Docks No sé qué significa Docks, la verdad, puede ser... Eh... reloj? No, eso es Clock, ¿no? O no sé, la verdad, no tengo ni idea de eso, supongo que será... No sé, tío, no tengo ni idea de qué significa eso, pero bueno, chicos, no pasa nada Vamos a jugar un poquito con la STG, duelo por equipos, vamos a ver, sin querer dar ese botón, no deberían Eh... somos 4 contra 3 Por cierto, he estado buscando partidas de... De lo que viene siendo modo liga o partidas así, ¿vale? Para igualadas de esta Pero no encuentra partida, tío, en los juegos, la verdad, no tengo ni idea de por qué Así que, bueno, pues no sé por qué Están disparando con la espalda Tío, ¿por qué se mueve tan lento el jugador este, tío? De verdad, es algo que flipo demasiado, en serio El jugador se mueve demasiado lento No estoy acostumbrado a que se mueva tan lento el jugador Dios mío, de mi vida, ¿qué hacía ese hombre ahí, tío? Hostia, flamenco, chaval Y nadie ahí No preguntéis No preguntéis Mejor no preguntar Vale Por cierto, estamos jugando en el modo de... Hostia, tío Que campero, de verdad, tío De verdad sigue ahí Madre mía Bueno, por cierto, no me he puesto rachas de baja ¿Por qué? Porque soy especial Soy bastante especial ¿Sabes? Voy con el STG, por cierto, también importante Dato bastante importante y curioso Sigue ahí, no creo, ¿no? Ya se habrán movido El retrasado mental ese Para que distan... ¿What? ¿What the fuck? ¿Pero qué dices, tío? Pero... Ignacio ¿Pero cómo te ha sacado ya eso, tío? Un paquete de ayuda, ¿no? La tiene que tocar un paquete de ayuda Por cojones Porque otra cosa Es que... Es que no me lo creo, tío Es que no me lo creo De verdad Lo que acabo Pero, tío Que yo solamente llevo 10 fajas No jodas que será un hacker No creo, ¿no? Vamos, es un hacker Y me cago en todo Lo que se me nega De verdad Estoy súper tocado, tío De vida Bueno, esa es mi compa ¿Nadie? Me cargo a este Muy bien Ah, gente te ha pillado Vale Cuidado Ahí no habrá nadie Campeando, ¿no? ¡Wow, tío! ¿Y esa turidora Cómo no la ha matado, tío? La cuestión La pregunta del millón Es cómo esa turidora No la ha tocado Lol Me ha matado Me ha matado Me ha matado con el bate de béis Oye, aquí la gente Que se saca las rachas Tan rápido ¿A qué es debido? ¿Alguien me lo explica? Vale Otra vez para aquí, dita ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, loco? Hostia, yo lo estoy Yo lo estoy flipando, tío ¿Cómo coño se sacan Las rachas de baja tan rápido? Estarás de broma, ¿no? Va, tío Me vienen 300 personas a la vez Me es imposible Buah, tío El pavo este Tiene que ser hacke seguro, tío El noto este Tiene que ser hacke seguro, tío Creo que va a ser La primera vez Que me encuentro en hacke Bueno, chicos Antes de terminar la partida Que, bueno Lo que salga ha salido ¿Vale? No quiero que sea una partida tan larga Un vídeo normal y corriente ¿Vale? Es simplemente deciros Que, bueno No he subido vídeo No he hecho directo hoy Porque he salido todo el trabajo y tal Creo Que ya sé por qué es El tema Creo que ya sé por qué es El tema este del noto este Porque creo que toca Saca los paquetes de ayuda ¿Vale? Y le Y cambia Lo que viene siendo el paquete, tío Creo, ¿eh? No sé si me equivoco Hay gente, creo Mira, ahí había uno Maldita sea Mira, ahí había otro Opa, que te mueres ¿Vale? Y bueno, chicos Por eso no lo puedo hacer Directo hoy ¿Vale? ¡Buah! Que... Hostia, tío Un de esos, tío Otro... Otro paquetista, tío Así que, bueno No lo puedo hacer directo, chicos Básicamente por el hecho De que... He salido todo el trabajo Y no da tiempo ¿Vale? Así que, bueno Mañana miércoles Si lo tendréis ¿Vale? Así que espero que me apoyéis Y estáis ahí a full Creo que estáis a full conmigo Dios mío, tío Vete de en medio Vale Sí, sí Madre mía, tío En serio Dios mío Lo estoy flipando, ¿eh? Con la peña esta, tío 16-2 Y se han sacado Paraquidistas Yo no lo entiendo La verdad Yo totalmente No entiendo Lo que ha pasado por aquí La verdad Madre mía, chavales Bueno, vamos a jugar Otra partida 16-2 De que hemos quedado Tampoco ha sido La mejor partida del mundo Pero, bueno Quiero hacer este vídeo Para contaros Básicamente Todo lo que... Bueno Por lo que ha pasado hoy Y nada Vamos a jugar un poquito ahora Vamos a intentarlo un poquito más En la siguiente partida Que, por cierto No bien lo que me ha costado Grabar vídeos, ¿vale? Esto, por así decirlo Es la mejor partidita Que me he podido sacar Pero es que Me ha costado un montón Porque entre la conexión Y entre mierda que hay Que luego no me he encontrado La partida Que los servidores se caían Flipante Una increíble odisea Pero, bueno Ese tío tiene que ser Hacker seguro Porque me parece muy extraño Que con muy poca paz Se haya sacado La mierda de los De los paraquedistas estos Pero bueno Si es así Pues nada La gente aquí se saca Las cositas fáciles Y rápidas y sencillas Yo supongo que Se ha tenido que sacar Con las mierdas De esto, tío Es que seguro Vamos Es que mejor el pescuezo De que habrá Una... Una ventaja Que te haga Que tengas Cambiar el paquete de ayudas O algo de eso ¿Sabes? Vale Rebuscar Tiene que ser esto Porque seguramente A ver Vamos a ponernos Una racha Vale Vamos a darle así Vale ¿Qué va a tocar? Flag Tower Creo Y toca duelo por equipo Puede ser Punto caliente ¡Wow! Punto caliente Vale Puede estar guay Puede estar guay Vale Nos hemos puesto Racha alta Chicos Nos hemos puesto Las rachas más tochas Que hay en el juego Y bueno Vamos a intentar sacárnosla Tenemos el requerimiento ese ¿Vale? Para que nos la saquemos rápido ¿Vale? Para que si nos matan Bueno Pues no pasa nada Sé que es una mierda De ventaja Yo soy el primero Que digo que es una mierda Pero si la gente lo utiliza Pues no No vamos a ser nosotros Los menos en no utilizarla Así que vamos a darle ¿Vale? Vale Equipo Bueno Sí que el otro Creo que por ahí Sin black Sin a black O su puta madre Como se llame Vale Punto caliente Creo que es el primero En el medio Creo Centro Sí efectivamente Es en el centro Ya sabéis Punto caliente Bueno pues Punto caliente Hay que centrarse Meterse en el punto A full ¿Vale? Básicamente No hay que ser muy lince Para eso Índica que gente No voy a matarlo Vale Mato a este Me voy por aquí Nadie Nadie Se compa ¿Va a entrar alguien? Vaya uno ¿Me la juego? ¿Me la juego? Dios ¿Cómo muerto el hombre? Vale 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 Ignacio me ha matado Vale No está mal Vale Tenemos el punto Seguimos teniendo el punto No está mal Eso Victoria para nosotros Está guay Está chido Vendrá alguien Por aquí Supongo ¿No? Tiene que venir gente Por aquí Por cojones Tío Bueno pues Si no Si no viene Ellos Voy yo Me cargo a ese Ese muere No sé ni cómo Ha muerto No sé ni quién La ha matado Vale Buenísimo Vale 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 Oh chaval No sé ni cómo No han muerto No sé ni cómo No han muerto Chicos Ahora nos vamos a engañar Ese sí Estaba clarísimo El enano A por el duende De verdad ¿De verdad me estás campeando ahí? Vale Piña para allá Vale Proto Perfecto Y no explota El cabrón Cuidado por aquí Me llevo Vale Buenísima Uf No sé ni cómo Lo han matado Vale Le han reventado A el duendecillo ¿Qué arma es esta Por favor? No tengo ni idea De qué arma es esta Vamos Vamos 98 Vamos Bastante paliza ¿Eh? ¿No vas a salir o qué? Pues si no vas tú Voy yo Va tarde creo Porque están reventados ¿Están dónde tío? Ay Por la espalda Qué lástima tío Bueno no pasa nada Vale Tiramos la piña Casi matamos al duende De mierda tío Pero no ha sido posible Uno por ahí Ahí viene otro creo Vale La ha matado a mi compa ¿Por la espalda? ¿Puede ser? No No Nadie por la espalda Perfecto Vale Me han disparado Desde lejos Vale Me cargo a ese Ahí empago con el escudo Buenísima Buena 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 Ah Me he metido mucho Vale Está bien Vale Si el siguiente punto Será en el medio Podemos matar a todos Con la artillería Centro Perfecto Pues nada Ahí va ¿Matar a alguien? Y me mato yo mismo Guay Buenísimo Yo LOL Que te da Lo de paracaidista Vale Espera 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 Déjame tirar esto Vale Ya está Ya lo tenéis Ahora sí Campeando Guarro Cochino Cochinito Madre mía Hostia Que lag Dios mío Que puto lag ¿No? Nadie por aquí Nadie por allá Vale Vale Pégarme esto Uff Chaval Casi me matan Casi me matan Vale Me meto en el punto Vaya paliza El enemigo No está yendo mucho Por las banderas Bueno Por el punto En este caso Pero para nada Se lo está pasando Un poquito Por el forro La verdad Me cargo a este Vale Ese es enemigo Ese es aliado Perdón Me mata Me mata tío El hijo de puta Que falso chaval ¿Cuánto voy? 27-7 Bueno No está nada mal Vale Tiramos piña Para allá No me importa Aguantar Espera un poco Vale Me cargo a ese Está bien Vale Me pica la nariz Uff Me picaba la nariz Dios mío La que le acabo de dar Ese muchachuelo Tío La que le acabo de dar Ese muchachuelo Por favor Vale Me quería hacer A 13-14 Pero no ha sido posible Le caen 5 segundos Tiramos piña Mato a ese Esa piña No explota La han hecho bien Uy Cuidado Uy Cuidado Puedes dejar de tirar piñas ¿Eh? No tu rollo Vale Te cargo también a ese Creo que viene más gente Por aquí Sí Otro más Aparece Por favor Vale Te cargo también a ese ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ya ¡Ueh! ¡Claro la puta que no muere! ¡No! ¡Madre mía tío! Que no moriría aquí la gente Le cargo también a ese Vale Si le dejamos que coja el punto No me importaría La verdad ¿Para qué nos vamos a dañar? ¡Ah! ¡Qué lástima tío! Vale Venga Dos bajas y 40 bajas Chicos Me gustaría llegar A las 40 Dios Me ha puesto finísimo El hombre Vale Vale ¿Qué cojan? ¿Qué cojan el punto? Así dura un poquito más la partida A ver Tira Tira para allá Perfecto Vale Si me pongo en la ventana Podemos proteger bastante El temario No Pero mi equipo va full ¡Wow tío! ¡Madre mía! Vale Vamos 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 Quedan 10 puntos Chicos 10 puntos Un minuto y medio Más o menos Podemos conseguir algo Tiene nadie Y hay casi nada 42-12 chicos Aquí sí que termina el vídeo Aquí sí que termina la partida Un poquito de punto caliente para el body Como siempre Espero que os haya gustado Que hayáis votado el vídeo Que le hayáis dado un me gusta Que le hayáis compartido Y por supuesto Que le hayáis disfrutado un montonazo Como siempre chicos Muchísimas gracias a todas las redes sociales Las tenéis abajo en la descripción Mañana Directo de Call of Duty Modern Warfare Battle Royale Espero que os guste Que lo dispasemos bien Y que a ver que parece Que tal me parece Que todavía no he visto nada No he jugado ni nada de eso Así que nada chicos Lo siento mucho por no hacer directo hoy Pero sí que sí Mañana Nos vemos Sin ningún problema Nos vemos Próximo vídeo Adiós Adiós Adiós